hola niños bienvenidos a su clase de ciencias naturales el día de hoy vamos a continuar en la página número 36 de nuestro libro niños y recuerden ustedes que deben de tener a la mano su cuaderno de notas o apuntes y su lapicera muy bien niños ustedes como pueden observar en pantalla nosotros tenemos el plato del buen comer niños ustedes van a elaborar en una cartulina niños el plato del buen comer pero de la siguiente manera ustedes niños van a dibujar las verduras que ustedes consumen y en las frutas también van a dibujar todas aquellas frutas que ustedes consumen en los productos de origen animal de la misma manera niños solamente van a dibujar todo lo que ustedes consumen también en las leguminosas y en los cereales será de la misma manera van a dibujar ustedes lo que consumen una vez niños que ustedes hayan hecho esta actividad niños ustedes entonces van a pasar a la siguiente una vez que ustedes hayan terminado niños la actividad anterior del plato del buen comer ustedes van a realizar la siguiente en su cuaderno y es que esta es muy sencilla niños y va a consistir tanto en escribir como también en dibujar porque porque ustedes van a realizar combinaciones que se pueden hacer con los diferentes grupos del plato del buen comer como por ejemplo niños ustedes van a dibujar un cereal más una legumbre verdad y en este caso el ejemplo que yo les pongo es lentejas con arroz y aquí como ustedes pueden ver tenemos un cuadrito negro verdad en ese cuadrito negro niños ustedes van a poner el dibujo otro ejemplo niños serían los tacos de papa estos tacos de papa niños es una combinación de cereal porque la tortilla es el cereal y la papa serían las verduras recuerden que la papa es una verdura niños también continuamos con los frutos secos semillas más los lácteos verdad y vegetales y en este caso niño tenemos aquí prácticamente lo que es un postre súper rico verdad y es que estamos combinando arroz con leche más pasas todavía niños y eso sería lo que ustedes dibujen en este apartado otro ejemplo niños sería un producto derivado que sería el yogur verdad más el cereal que sería la avena niños más una fruta en este caso yo le puse la manzana y estos niños estaría dando también otra opción verdad de alimentación otra opción también sería niños carne la carne de cualquier animal que ustedes consuman niños sería por ejemplo la carne de red la carne de pollo el pescado la carne de puerco verdad combinada con algunos vegetales niños así es recuerden que las ensaladas son muy ricas y por qué no también con el cereal y cuál sería el cereal o cuál es el cereal más común niños dentro de la alimentación recuerden ustedes que es la tortilla verdad entonces niños así estaríamos haciendo algunos ejemplos de comida saludable ustedes van a realizar dos más niños para completar esta información recuerden que ustedes pueden realizar sus dibujos niños y colorearlo lo mejor posible muy bien niños con esto damos por terminada la clase del día de hoy me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima hasta pronto